Bueno, acá tenemos el gol de Patronato, el 1 a 0, el del marcador central jugando de lateral, pero en esta jugada estaba en ofensiva por un tiro de esquina y se quedó en el área, remata cruzado al palo derecho del arquerito de Godoy Cruz, pone el tomba 0, Patronato 1.